La delegación de Cruz Roja Atlixco lleva a cabo la campaña para el reciclaje de los medicamentos caducos en conjunto con la Secretaría de Salud y otras dependencias para evitar accidentes de intoxicación. Sí, claro que sí, es un proyecto que a donde se suma a Cruz Roja, igual ahí está este programa con la Secretaría de Salud y con una empresa particular, a donde tenemos el reciclado de medicamentos caducos para seguridad de las casas, para seguridad de los menores que no jueguen con los medicamentos, obviamente, y para proteger el medio ambiente. Los ciudadanos pueden acudir a las instalaciones y depositar los medicamentos en los contenedores disponibles que se cambiarán cada mes. Miren, ustedes vienen en forma gratuita aquí a las instalaciones, tenemos estos contenedores a donde es muy fácil de recolectar. Ustedes depositan aquí su medicamento, automáticamente se va al vacío, en cuanto se llene el contenedor va a pasar el transporte y nos va a estar reciclando todo el medicamento. Tenemos la consigna de que cada mes van a pasar, tenemos dos contenedores. Aquí en Cruz Roja normalmente la gente nos apoya con el donativo de medicamentos, pero muchas veces no lo trae seleccionado, lo trae caducado, lo trae con medicamento que sí está vigente, entonces ahora se le pide a la comunidad que cuando vengan a depositar su medicamento ya lo traiga seleccionado, el que está vigente y el que está caducado. Obviamente el medicamento debe de depositarse con su presentación, con su caja, con su botellita, con su envoltura, porque se tiene que recolectar todo lo que tenga que ver con el medicamento, desde su caja comercial, desde su presentación y obviamente la empresa se va a encargar de incinerar todo este medicamento. Es importante que las personas depositen los medicamentos ya seleccionados y con su presentación para evitar que los menores de edad los consuman. Pues normalmente traen ahí un gravamen, trae una leyenda donde tiene la fecha de caducidad y normalmente ustedes bien saben que todos los medicamentos que se preparan al instante que traen normalmente lo que son jarabes tienen un periodo de vigencia de 15 días, en el momento que se prepara tiene 15 días para consumirse. Muchas veces no se terminan ese medicamento y lo reciclan ahí, lo tienen guardado en la casa por mucho tiempo. Ahora en periodo de vacaciones los niños andan más, provocando más accidentes, pues obviamente es una buena forma de tener un área segura dentro de nuestras casas, no dejar al alcance de los niños el medicamento obviamente para que evitemos los accidentes de intoxicación. Esta campaña de reciclaje es de manera gratuita y busca evitar el mal uso de los medicamentos caducos y la contaminación del medio ambiente. Todos los medicamentos en general, llámese pastillas, llámese jarabes, llámese todo lo que tenga que ser únicamente medicamentos. No nos vayan a traer jeringas, no nos vayan a traer hojas de bisturí, nada de material puso cortante, únicamente lo que es medicamentos. Obviamente nosotros en esta campaña, pues vaya, también estamos nosotros seleccionando nuestro propio medicamento, a donde nosotros vamos a poner el ejemplo para que este medicamento no vaya a dar al relleno sanitario, no contaminemos al medio ambiente y pues le demos buen uso al medicamento que esté vigente. Con imágenes de Brenda Jiménez para Informativo TV, Nayeli Martínez.